Invitar a todo el público de Juárez, a los empresarios, a los académicos, a los medios y al público en general a que asistan a nuestra 45ª Asamblea, que se va a realizar este jueves en Cibeles. Tenemos dos personalidades que vienen a estar con nosotros. Viene el presidente nacional de Coparmex, que es Juan Pablo Castañón. Y va a dar una plática de qué es lo que él ve en la economía, qué ve para las empresas, qué es lo que está haciendo Coparmex, porque se mejora el entorno para las empresas. Porque obviamente lo que ha pugnado siempre Coparmex es que haya más y mejores empresas en México. Y ahora tiene un discurso muy interesante porque está hablando de que las empresas están más involucradas con proporcionarle a las personas que trabajan en ellas una mejor calidad de vida. Entonces se amplía el discurso y se hace más grande la responsabilidad de los empresarios. No nada más la idea es buscar que las empresas sean rentables, sino ahora se va a buscar maximizar el efecto agregado de la empresa, de que existan las empresas, el cuidar, el bienestar de los colaboradores, el cuidar el medio ambiente, el cuidar, ahora sí que todos los aspectos que afectan a la ciudadanía. ¿Esta asamblea ya se ha llevado a cabo aquí? ¿Cuál es la asamblea? Se ha hecho la asamblea, no se hace todos los años. El año pasado no se realizó la asamblea y este año sí la vamos a hacer. No se cambia de mesa directiva, se reafirma el compromiso por parte del consejo actual. Son tres consejeros nuevos porque hubo personas que salieron, que se fueron a vivir fuera de la ciudad, pero de eso se trata. Y tenemos a la conferencista que nos acompaña, que es Denise Dresser, que es una politóloga, una periodista muy informada y que tiene una conferencia interesante sobre las perspectivas. ¿Qué es lo que ve para los próximos cinco años en México? No sé, Edgar, si tienes algo que quisieras. Pues únicamente reiterar la invitación por parte de Coparmex y por parte de la presidenta de esta asamblea, la 45 ABA, la asamblea de Coparmex, es un evento mucho muy relevante, importante, donde los empresarios se reúnen y también lo abrimos a la comunidad. Y como comentó la presidenta, nos acompañan a Denise Dresser con una conferencia magistral. Sobre todo la parte de la coyuntura que hemos estado viviendo en el país, que creemos importante seguirla comentando, seguirla mencionando, sobre todo por el aspecto de que debemos seguir enfrente, seguir trabajando. Las empresas vienen seguido buscando mayor competitividad y es por eso que también estamos por parte de la asamblea tratando de atender la inquietud y la sensibilidad de las propias empresas. Y Coparmex siempre estará presente apoyando a las empresas que deseen estar buscando más crecimiento. Obviamente lo que buscamos nosotros como Coparmex es apoyar a las empresas y buscar que las empresas sean cada vez más competitivas, sobre todo aquí en la frontera, que nos toca a nosotros estar buscando la forma en que las propias empresas crezcan de una mejor manera y que se siga generando empleo. Gracias, licenciada.